La calle me ha matado Que me ha sentido, ahora solo soy Una bandida en mi filación de su misión ¿Qué podría ser para sentir otra vez? ¿Qué podría ser Skype o mi muerte? Yo no puedo, ya no Quiero solo hacer daño Quiero solo hacer daño No puedo seguir ¿Qué falta más? Salir de abajo morir En el intrapunto En el que vivo y ver La realidad La realidad La realidad La realidad La realidad En ti a mis ojos Ya no puedo, ya no Quiero solo hacer daño Quiero solo hacer daño No puedo, ya no 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 Quiero solo hacer daño Quiero solo hacer daño No puedo, gente No puedo No puedo, ya no 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 No puedo, ya no